¡Ana! Sí. ¡Vale azúcar! ¡Volví! ¿Y? ¡Ey! ¿Qué ves? Decime. ¡Uy! ¿Te estás dando cuenta o no? Lo veo... un poco... fuerte. Sí. Demasiado para mi gusto. Además... es muy agresivo. No me parece para nada agresivo. ¡Está bárbaro! Explícame qué es esto para vos. Bueno, para mí es... un hombre segmentado en ocho, unidos en un mismo lugar. ¿Ok? ¿Y eso a vos no te parece agresivo? No, para nada. Ay, pará, Samantha. ¿Qué pasa? Se supone que tengo que actuar con libertad. Bueno, esto es lo que siento y lo quiero poner acá. ¿Se trabaja de esa manera o no? Sí. Bueno. Se trabaja de esa manera. Entonces... Pero hagamos una cosa. Dejemos el trabajo de lado y hablemos como dos amigas. Ok. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué es lo que te está pasando? Me pasa Pedro y no me pasa Pedro porque es un neurótico que no entiende nada. ¿Y qué es lo que no entiende Pedro a mí? A mí. Él cree que yo estoy jugando, pero no es así. Él se va a dar cuenta que no es así. Ay, perdóname, pero... es que no aguanto más. Perdón. ¿Leti? Sí. ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad? No, nada. Acá está todo tranquilo. ¿A Pedro lo viste? ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo? Eh... que siente alivio. Ah, sí, siente alivio. Y no me podés explicar exactamente qué es lo que dijo. Ah, eso. Que no se pueden pasar toda la vida peleándose y... No te enojes con lo que te voy a decir, ¿eh? Pero me dijo que... Que le encanta que te hayas ido. Ana. Ana, ¿me escuchás? Ana. Ana. Disculpame. Es un idiota. Es un idiota. Te juro que lo odio, lo odio con toda mi alma, te lo juro. Pero, ¿qué pasó? Es un ingreído, es un soberbio, es un traidor. Pero tú sabes que se está equivocando. Y va a venir a pedirme disculpas y yo te juro que no. Que no se las voy a dar aunque me las pida de rodillas. Porque para mí Pedro Balbaceda está muerto. Muerto y atarrado. No, no, ninguna. ¿Qué pasa? Tengo la impresión de que me ocultas algo. ¿Pudiste hablar con Ana Laura? Por suerte se fue para Buenos Aires. ¿Que se fue a instalar allá? No lo sé, eso creo. ¿Y no vas a ir a buscarla? No, por favor, para nada. Mientras más lejos mejor. Bueno, me voy que tengo cosas que hacer, ¿ok? Bueno, nos vemos. Siempre encuentra alguna excusa para venir a visitarte, ¿no? Estabas escuchando mamá. Ay, qué lindo, hasta el tono de voz te cambia cuando hablas con él. No empieces. Empiezo y sigo. Claro, porque si Ana Laura se fue, te dejó el camino libre, tenés que aprovecharlo, ¿no? No, 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 yo no voy a aprovechar nada. Si Pedro me quiere de verdad, bueno, él sabe dónde encontrarme. Bueno, pero podés darle una ayudita, ¿eh? Por favor, mamá. No, es que no podés perder una oportunidad como esta, mi amor. Está bien, está bien, me callo. Pero no porque no tenga razón. ¡Café! ¿No tenés un cigarrillo? Vos me estás cargando, si vos no fumás. No, no espumo, pero nunca, se puede ser nunca y puedo empezar en cualquier momento. Bueno, bueno. Parece que lo de este muchacho Pedro, mmm, es incontrolable. Lo voy a dominar. Porque en vez de alejarte del problema y huir de él, no te acercás. Porque no es que estoy huyendo. En realidad, lo que a mí me da bronca es que él diga que se siente más aliviado, porque yo no estoy cerca, ¿entendés? Eso, me parece que es un desalmado, que es un engreído. Te pegó fuerte este muchacho, ¿eh? No te deja ni siquiera pensar. No, no, es que no me gusta ser maltratada. Es eso. ¿Qué tengo que pensar? A ver. Tenés que pensar que a lo mejor lo que dice no es lo que le pasa, como a ciertas personas que conozco. Es él. Yo, yo, yo te juro que es él. Seguí. ¿Hola? ¿Qué tal, Samantha? ¿Cómo estás? ¿Me puedes dejar un ratito solos? Necesito hablar con mi mujer. ¡Momentito! ¿Qué se cree que esto es un potrero? Si quiere correr, se va al campo, mijito. Está, está bien. Disculpe. Pero, ¿qué pasa? Ando buscando a Lisita. ¿La vio a Lisita, doña Carmen? No, no sé. Pregúntele a las mucamas. Pero vaya despacio. Está bien. ¿La viste a Lisa? ¿Lisa? No, no la vi ni la quiero ver. Mirá, hoy estaba con todos los patos volados, ¿podés creer? Así que mientras más el hijo la tenga mejor a la chica. Sí, está, está muy mal. Peor que nunca. Escuchame una cosa, Tuti. Sí. ¿Vos no sabés lo que le anda pasando a la Lisa? No, no. Vos no sabés nada. Ella que no suelta prendas. Bueno, más sí, que se arregle sola, che. No, no me sorprende tu partida. En realidad ya no me sorprende nada de vos. ¿Qué pasa? ¿Viniste a controlarme? No, vine a hacerte una pregunta. Esto lo tengo que tomar como abandono de hogar, ¿no es cierto? Tomalo como vos quieras. En realidad, tengo ganas de reencontrarme conmigo, con mis cosas, con mi vida. Bueno, entonces, separemonos. De esa manera te vas a reencontrar con todo lo que dijiste. Y es más, con un poco de suerte, a lo mejor reorganizás tu vida. ¿Sabés una cosa? Yo te daría un consejo, Ana. Ay, sí, por favor, que tus consejos siempre fueron de gran utilidad para mí. Mucho, mucho, mucho. Decime, ¿qué? Bueno, entonces nos divorciamos. No. De común acuerdo, yo no pienso darte el divorcio. Ay, 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 si era lo que más querías en el mundo. ¿Qué es lo que estás esperando, Ana? De vos nada. ¿Qué puedo esperar? Nada. ¿Querés enfrentarme? Está bien. Está bien, pero bancate las consecuencias. Las vas a pasar mal. Muy mal, Anita, ¿eh? Es un inmundo. ¿Sabés qué? Pedro es lo único bueno que tengo. Entonces, Ana, no le des más vueltas. No seas tonta. No te lo pierdas. Y acá quiero armar dos gradas bien importantes. Y vos, viejo, te vas a encargar de pedir los presupuestos. ¿Pero para qué? ¿Para qué lo vamos a fabricar si se pueden alquilar? Sí, pero nosotros no vamos a alquilar nada. Pará, pará, pará. ¿De quién hablas cuando decís nosotros, eh? Mariano y yo. Soy su mano derecha. Así que ahora más cuando les comigo se den cuenta que están saliendo. Perdón, perdón. ¿La viste Lisa? ¿Yo qué tengo que saber? Dale, no te hagas el sogán, decime. ¿La viste Lisa? No, no, no. Guarda el hilo. Estamos hablando con la mano derecha de Mariano. Tenti, ¿eh? Y si son dos basuras, los dos. Decime si la viste Lisa, porque si sé haber hecho una macana, yo a vos te mato, ¿eh? Es cierto. Pará, 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 pará. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Yo qué tengo que saber? Si este tarado tiene la cabeza quemada. ¿Qué sé yo qué pasa? Si fuera por mis alumnos rasgó la calle. Idiotas. Y esta es para el señor Mariano. Bueno, parece que todos vamos a desfilar por el juzgado. Mercedes no se privó de nada, ¿eh? Esto es una vergüenza. Los Linares tratados como delincuentes. Si el juez pide los antecedentes, no va a dejar salir a ninguno. Un poco más de respeto, Magda. ¿Qué le pasa? Conmigo nada le viene bien. Yo no puedo creer. Mi hermana hacerme citar con abogados. ¿Pero qué voy a decir si yo no sé nada? Yo podría decir lo mismo. No te preocupes que los papeles están en regla. ¿Y a Ignacio? ¿Por qué no lo citaron? Yo recibí antes que nadie la citación, pero no armé tanto escándalo. ¿Qué vas a armar escándalo si vos estás acostumbrado a estar preso? ¿Pero que podemos ir presos? Ahora yo digo, ¿cómo vas a salir de este, Ignacito? Yo estoy jugado, no tengo nada que perder. Puedo decir la verdad. Claro. ¿Y vos pensás que algún juez te puede creer? ¿Cómo te atreves vos venir a esta casa? ¿Qué pasa? Acabamos de recibir las citaciones para el juicio que inventó tu madre. Yo vine a hablar con Mariano. Está en el escritorio. Pasa. Esa no es forma de tratar a tu única sobrina. ¿No estás loca? Yo no pienso llamarlo por teléfono. Pero nada. Nada. Ana, Laura. ¡No! Que me llame él si quiere. Yo no me pienso rebajar. Entonces, si él no te llama nunca más, vos no lo vas a llamar nunca más. Nunca más, nunca más lo pienso llamar. Bueno. Si te parece... No solo me parece, estoy totalmente segura. Bueno, la verdad es que no estoy totalmente segura. Yo me muero por llamarlo. Hola. ¿Ana Laura? Qué sorpresa. Ah, eh... Pedro... Yo quería decirte que... Que te extraño mucho. Que... ¿Qué pasa? ¿De qué te reís? No, es que... Es que es verdad. Me muero de ganas de verte, ¿sí? Te entiendo, pero... Me parece mejor que dejemos las cosas como están. Pero... ¿Qué pasa? ¿Vos no me extrañás ni un poquitito, nada? No es el punto. Es que no quiero tener más problemas. Bueno, está bien. Entonces, si no quieres tener problemas... Chao. ¿Me aguarda? ¿Qué pasa? ¿A dónde y cuándo? En mi departamento. Te espero en mi departamento. Por favor, no tardes. Te espero en mi departamento. Te lo pido, por favor. Yo no pienso moverme de acá, ¿ok? Descuida. Que no soy de olvidar mis citas como algunas. Ay, basta, Pedro. Yo no quiero pelear. Te extraño demasiado para pelearte. Te mando un beso. Un beso a ti. Esta mujer es una caja de sorpresas. Por fin, por fin te encuentro. Porque te estuve buscando toda la tarde, Dizzy. Bueno, se da cuenta que no me viste. Ah, bueno, eh... ¿Qué vas a hacer? Tengo que hacer. Pero, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué? Cosas mías, Toti. No te metas. ¿Sí? Está bien, está bien. Perfecto, vos. Bueno, yo te acompaño a hacer esas cosas tuyas. Entonces, aunque no sé qué son, pero yo voy como... ¿Qué te pasa, Nene? ¿Qué te pasa que vos sola de acá no salís? Yo te voy a acompañar. ¿Está claro? Bueno... Eh... 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 Vos pensabas hacer una locura, ¿no? ¡Echarle leña al fuego, candela! 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 ¡Muy patética! ¿O va a creer que yo soy una estúpida que no sé cocinar? ¡No creo que este muchacho te quiera para cocinar, eh! Por Dios! ¿Y ahora qué hago? Mirá... Delivery... Llamas de parte mía. Decís que no quede ni rastro de rotissería. Ellos ya saben. Que... que mujer prevenida que sos vos... El que se quema con leche... Desde el último papelón, no le cocino más a un hombre ni que me mate. Suerte, mucha suerte, mucha suerte Gracias Te aseguro que la voy a necesitar